El solar de las gaviotas ofrece alojamiento en Mar de las Pampas, así como un jardín. Villa Gesell está a 11 kilómetros. Hay wifi gratuita, se incluye microondas, cafetera y ropa de cama. También se facilita aparcamiento privado gratuito. Pinamar se encuentra a 30 kilómetros del solar de las gaviotas. El aeropuerto de Mar del Plata, el más cercano, se halla a 82 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Para tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.